Y en este momento estoy dejando acá mi solicitud en manos y poniéndome a disposición de los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. El Fiscal General de la República, Douglas Melindis, cree que el trabajo realizado los últimos tres años lo respalda. Por tal motivo se postuló para optar un periodo más en el cargo. Llamadas, propuestas, tengo una gran cantidad de notas y cartas de la población. He recibido de todo en buena cantidad y también la persona, la gente en la calle, en varios lugares me ha pedido que me propusiera. En ese tiempo Meléndis ha procesado a dos expresidentes de la República, empresarios, exfuncionarios y estructuras financieras de las pandillas, a pesar de las dificultades presupuestarias que enfrenta la institución. Creo que ese trabajo que hemos hecho es importante, bajo riesgo incluso hemos trabajado, pero principalmente me he puesto del lado de la población. Para la elección se necesita el respaldo de 56 diputados. Sin embargo, en total son 33 los abogados que se han postulado para el cargo. ¿Qué posibilidad tendría Douglas Meléndis de lograr la reelección? Fue lo que se le cuestionó a los diputados. Algunos dicen que incluso lo consultarán con los candidatos presidenciales. Ha hecho una buena labor, el señor fiscal se ha mantenido de manera independiente e incólume, impartiendo, pero sobre todo persiguiendo el delito en nuestro país. Es una persona que ha hecho un buen trabajo y que es de las personas número uno para poder optar al cargo. Tendremos que reunirnos con nuestro candidato presidencial, efectivamente, tendremos que reunirnos para que valorar su opinión. El actual periodo culmina el próximo 5 de enero de 2019, es decir que los diputados tendrán dos meses para la elección. La comisión política se reunirá este martes para establecer el mecanismo a seguir. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.